¡Baloncesto! El Gran Canaria juega en estos momentos en la pista de Lucán Murcia. El resultado ahora mismo es 61-50 para el conjunto local y para mañana queda el partidazo de la jornada. Del nuevo Real Madrid, Chus Vidorreta tiene claro cuál de los dos parte con ventaja. Jugar contra el Real Madrid significa que hay un favorito siempre, que es el Real Madrid. Y nosotros vamos a tratar de hacer nuestro mejor baloncesto para ver si tenemos una oportunidad. Pero todos los últimos años solo los hemos ganado una vez, o sea que el favorito siempre es el Real Madrid. Está jugando el Gran Can y también lo hace el Tenerife Clarinos en estos momentos que se están enfrentando al Valencia Vázquez de las Canarias. Leticia Romero y Elena Buenavida. El conjunto isleño, ya sin la mallorquina Gavio Sete, tras reciclarse del club, está luchando por abandonar el último puerto de la clasificación de momento sin suerte, porque el partido se encuentra en el último cuarto y pierde el conjunto morado 5-2, 8-2 de 30. Regresó a la competición doméstica el Rocasa Gran Canaria después de caer eliminado en Europa y lo hizo con un triunfo ajustado, 31-29, ante el Atlético Guardés. Y en volei, el Olímpico inició la segunda vuelta como concluyó la primera, con un triunfo por la vía rápida ante el Chaparri. En el derbi canario de la jornada, el Tenerife y la Laguna se impuso 3-0 al Heidelberg. El conjunto gran canario plantó cara durante los dos primeros sets, pero en el tercero. Las jugadoras de Juan Diego García sentenciaron el choque. Las tinerfeñas afrontan con buenas sensaciones el partido del próximo martes en Europa frente al LKS polaco. Hemos intentado muchas fases del partido, entrar e intentar competir de tú a tú, pero está en un escalón por encima de nosotros. No es fácil este primer año en la categoría. Es mucha diferencia la Superliga 2 con la Superliga 1 y ellos están buscando esa manera de poder quedarse dentro de esta primera división. Y el Guaguas dice adiós a 2022 con una nueva victoria, en este caso ante el río Duero Soria, para mantenerse invicto en la clasificación de la Superliga masculina. Los de Sergio Miguel Camarero volvieron a firmar una enorme actuación y colocaron ya en su casillero el primer triunfo de la segunda vuelta antes del paro en la vía. La cuarta edición del circuito juvenil Rafael Cabrera Bello se cerró en el club de golf de Las Palmas con la presencia del golfista que pone nombre al torneo. El Gran Canario ofreció una exhibición a los nuevos talentos de este deporte y analizó un 2022 que no estará entre los mejores de su carrera. No me han salido los resultados, pero la verdad que duermo tranquilo todas las noches porque lo he intentado, he dado lo mejor de mí y al final eso es todo lo que yo puedo controlar. Evidentemente no ha sido de los mejores años de mi carrera, pero estoy seguro de recuperar el nivel que yo sé que puedo alcanzar. Quiero seguir subiendo posiciones en el ranking mundial, por supuesto darme opciones de ganar y el gran sueño sería volver a clasificarme para jugar la Raider Cup. Podio exclusivamente conejero en el Rally Isla de Lanzarote en el que Toñín Suárez se alzó con el triunfo tranco tras conquistar cinco de los ocho tramos cronometrados a los mandos de su Porsche 911 GT3. El piloto local acabó la última cita de la temporada acompañado en el cajón por Oliver Rodríguez y Aníbal Machín. El Provincial de Las Palmas fue finalmente para Julio Martínez que aprovechó el abandono de Otoño y Ponce tras un accidente del Gran Canaria. Desde la Isla de los Volcanes nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo. Buenas noches.